Con Nano, a pesar de que muchas veces estuvimos en sectores internos enfrentados, nos encontramos frente a una, como siempre en el Bolsón, hay una gran expectativa en la gente, mucho empuje en la gente de Bolsón, mucha iniciativa, mucha actitud, que es diferente al resto de la provincia. Estaban muchas veces enfrentados con Nano, en esto de ser los radicales que no obedecen al sistema acá, ¿los unió? Por supuesto, pero además desde hace ya un tiempo que venimos en esta situación, conversando con estas líneas de acción que tienen que ver con algo que es muy importante que decía Fernando recién. Uno puede tener sus limitaciones, puede tener sus diferencias, puede tener puntos de vista distintos y defenderlo siempre dentro del respeto y de lo que es las diferencias políticas. Pero también es cierto que el adversario común nos une. Y en este caso el adversario común no es circunstancialmente este gobierno nacional. El adversario que nos une es ver cómo nos estamos diluyendo en lo que es aquella democracia participativa que pensaba don Raúl Alfonsín, que la plasmó en el esquema de la Constitución. ¿Cómo se recupera un radicalismo más parecido al de Alfonsín? Porque hay que seguir trabajando, como decía Hernán recién, con valores. Fíjese usted, a nosotros nos acusan de no tener códigos y eso no es lo que queremos en la Constitución, lo que es la convivencia de los argentinos. Tener códigos significa mirar para el costado con algunas pequeñas complicidades. Nosotros no venimos a hacernos la mosca blanca, no, lo que venimos a decir es que tenemos valores. Y no podemos ir al Congreso de la Nación o decir a la gente que queremos ir al Congreso de la Nación a hacer que se respete la ley si nosotros mismos no la cumplimos. Entonces cuando no se cumplen las leyes, como en el caso que nos llevó a este tema de las impugnaciones electorales, es porque no estaba en la ley. Y si la ley no lo dice, bueno, tendremos que hacerla cumplir, tenemos que empezar nosotros dando el ejemplo. Así es como se reconstruye, ese es el radicalismo que soñaba don Raúl Alfonsín, y Liga, Yrigoyen, Alvear, y el mismo Alem. Es decir, la ejemplaridad, la conducta. En este punto cuando usted llega a la Cámara Baja, ¿qué propone para que los habitantes del Bolsón cambien la situación que se está viviendo hoy en el Bolsón, que marcaba el propio Chironi, de tener que ir a pedir obras para la localidad directamente a Nación? La democracia debe funcionar como un sistema de pesos y contrapesos. Debe funcionar como un esquema donde el que ganó las elecciones, legítimamente debe gobernar, y la oposición tiene que hacer cumplir las promesas de campaña, pero también tiene que hacer cumplir ese sistema de balanceo que tiene la Constitución. A eso vamos al Congreso. Y entre esas cosas a decirle a las autoridades nacionales que tanto la coparticipación federal como las leyes especiales que hablan de financiamientos, tienen que llegar a los habitantes del Bolsón. Mire, sin ir más lejos, no solamente pensando para adelante y pensando en lo que está faltando en el Bolsón. Nosotros pasamos no hace mucho tiempo una emergencia climática tremenda. ¿Y cuáles fueron los resultados? Justamente por esa concentración. En Buenos Aires se empezó a un poco a preocupar cuando la ceniza llegaba para allá. Entonces, una cuestión como esa de emergencia que no se puede prever pero que el gobierno provincial, municipal y nacional tiene que estar presente, lo tuvo para no quedar mal, con una verdadera política activa de Estado que significa tener un plan ante una emergencia. No estamos pidiendo mucho. Gracias. Gracias.